Pará y decirme quién sos vos y quién soy yo Y quién es aquel perdido en la multitud No somos nadie, no, no, fulanos hormigas La valle, a la hora 23 las chuchis hierven Las luces se encienden y callen corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la Universal, fin de la noche Moscato, pizza y faina, Moscato y pizza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Las luces se encienden y callen corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la Universal, fin de la noche Moscato, pizza y faina, Moscato y pizza Las luces se encienden y callen corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la Universal, fin de la noche Moscato, pizza y faina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transegúnte, ciudadano, hormiga, pulano Urano